hola chicos y chicas youtube como están todos como están todas espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro departe canal y hoy como están en el título les enseñarán muchísimo dinero en gt5 online simplemente haciendo este truco que la verdad que está increíble está muy muy bueno para todos los jugadores de gt5 online así que ya saben amigos presten mucha atención para poder hacer este truco que la verdad los va a hacer hacerse millonarios en muy poco tiempo ok amigos así que bueno primero que nada ok acuérdense que hay dos códigos de tarjetas tiburón de 8 millones los cuales dan 16 millones en total que se los puede llevar totalmente gratis la persona que entre estos códigos que van a estar repartidos en el transcurso del vídeo ok amigos así que nada presten mucha mucha atención si al vídeo y que obviamente encuentre estos códigos y se los lleve la persona más atenta al vídeo o de menos así que presten mucha mucha atención a eso ahora de igual manera si no encuentran los códigos o ya están canjeados si o sea los canje otra persona ustedes pueden participar porque estamos regalando millones simplemente para participar tienen que dejar su like suscribirse con campanita activada comentar su plataforma e idea online y ya estarían participando y obviamente mirar el vídeo hasta el final así que nada amigos ya ha dicho todo esto comenzamos con este vídeo primero el truco no tiene requisitos o sea que lo puede hacer cualquier persona es súper fácil y súper rápido hacerlo lo puede hacer una persona nivel 1 hasta una persona nivel 8.000 todos van a ganar lo mismo o sea que ni por ser nivel más bajo vas a ganar más ni por ser nivel más alto vas a ganar más todos van a ganar lo mismo que la verdad que la paga está excelente está muy muy buena así que la verdad que este truco no tiene pérdida alguna porque como les digo es uno de los mejores trucos de todo gta 5 online para hacerlo y generar muchísimo pero muchísimo dinero ok amigos así que bueno no tiene riesgo de aneo lo pueden hacer con tranquilidad si lo van a hacer en las plataformas si en todas las plataformas play 4 play 5 xbox one xbox lss xx pc lo ponen en todas las plataformas y nada amigos ya ha hecho eso así que la verdad que son todos puntos positivos para este truco porque la verdad que está muy bueno ahora sí lo primero primer paso tenemos que entrar a una sesión pública obligatoriamente obviamente sí obligatoriamente ya que si entramos a otro tipo de sesión lo más probable es que nos suelte o nos tire algún tipo de error el juego al momento de hacer el truco entonces directamente nosotros nos agarramos estos posibles errores que nos pueda llegar a tirar el juego directamente entrando a lo que sería una sesión pública como la que estoy yo ahora ahora después de nosotros ya entrar a una sesión pública lo que tenemos que hacer es desactivar el modo pasivo si lo tenemos activado si lo tenemos desactivado lo dejamos activado como hacemos esto fácil vamos a abrir una dirección vamos a ir a la opción número 15 y verificamos si tenemos el modo pasivo activado si lo tenemos activado lo vamos a desactivar ok si lo tenemos activado lo dejamos desactivado es obligatorio hacer esto ya que si ustedes no hacen esto prácticamente el truco se va a ser complicado hacerlo ok ahora cuando nosotros hacemos todo esto lo que tenemos que hacer es configurar lo que sería la sesión de gta online como hacemos esto fácil menú de pausa vamos a online vamos a opciones vamos a matchmaking y acá normalmente siempre por defecto le va a decir el matchmaking en lo que sería abierto esto ustedes lo van a cambiar y lo van a poner encerrado es súper importante y obligatorio que lo también ha cerrado sí ahora amigos con nosotros ya cambiamos el matchmaking de abierto a cerrado que es lo que tenemos que hacer ok ya cuando hacemos esto tienen que ir a la descripción este vídeo que les voy a dejar varios links actividades que van a estar divididas según las plataformas ok van a estar divididas van a ser de 4 play 5 que usaban es que vos eres ese que es xpc ok y ustedes van a entrar al link que sea de su plataforma lo que es con el play en general de play con el xbox eligen el xbox juan en compu y general de compu si una vez que ustedes entran es el link lo va a redirigir a lo que es la página oficial de social club de rockstar games ustedes tienen que entrar con su cuenta de ese club si no tienen una si crean una es totalmente gratis y una vez que ustedes ya se crean una cuenta o inician sesión con su cuenta sí lo que tendrían que hacer ok es darle a la opción verde que dice marcar actividad ok le dan a la opción verde que se marca actividad y le va a saltar obviamente un carterito que dice que tienen a ver sesión ahora vuelven a juego y tienen que cambiar la sesión obviamente sesión pública a otra sesión pública así para lo que es que se actualice la lista de actividades ok de actividades marcadas ahora con nosotros ya hacemos esto ya cambiamos todo lo de las actividades marcadas todo eso si vamos a abrir una pausa vamos a ir online esto ya para hacer lo que es la actividad vamos a ir a actividades cual actividad vamos a ir a marcadas porque obviamente son como activas marcadas vamos a ir a partidas de insupervencia y acá les va a aparecer una sola a mí porque me aparecen tantas porque yo ya vengo marcando hace tiempo bastantes actividades pero la verdad que como ésta no hay porque es una de las mejores y es una súper súper recomendable así como no vamos a entrar a la que marcamos en este caso ahora una cosa que no me quiero olvidar de comentarles es que la actividad lamentablemente en todas las plataformas no puede ser la misma ok lo único que puede llegar a variar si es la ubicación de la actividad y el nombre simplemente eso pero después el dinero del rp es lo mismo así que no se preocupen ok acá no compren ni balas ni compren blindaje confirman ajustes simplemente acá el matchmaking porque nosotros cambiamos de abierto a cerrado nosotros cambiamos el matchmaking de abierto a cerrado porque cuando nosotros lo hacemos con el matchmaking abierto sin lo que hace es que la actividad y el mismo juego a buscar jugadores para hacer la actividad que quieran jugar trata trata entonces todo eso lleva tiempo y puede llegar a tardar hasta tres minutos en entrar a esta simple actividad que en cambio si nosotros tenemos el matchmaking cerrado prácticamente entra a los diez segundos como entre yo si ni diez segundos cinco tres segundos es súper rápido ok ahora la actividad fíjense los jugadores se puede hacer o solos o se puede invitar a tres jugadores más para hacer un total de cuatro jugadores en la sala y en la actividad si mi recomendación a los solos ya que la actividad está hecha para hacerlos solos si quieren ganar más dinero inviten amigos si no no ok si no no inviten una cosa importante que les quiero decir no inviten gente random ya que la mayoría de veces la gente random entra a trolear así que prácticamente nos ahorramos muchos problemas directamente o haciéndolo solos o invitando amigos acá para iniciar la solos le van a dar en jugar les va a soltar una opción de una alerta le van a dar que sí y listo y ya les va a cargar lo que sería la actividad si vamos a estar arriba de un edificio si como lo que estoy yo ahora vamos a venir acá y presten atención esto normalmente obviamente en el juego no viene pero al ser como les digo una actividad glitcha va a venir ahora que lo que nosotros tenemos que hacer simplemente quedarnos quietos y llenar la barrita de oleada como llenamos la barrita de oleada simplemente quedarnos quietos porque los enemigos nos van a figurar ahí ok o los podemos matar nosotros para hacerlo un poquito más rápido y generar más rp o se mueren solos electrocutados prácticamente sí entonces nada simplemente es esto nos quedamos ahí o podemos venir acá también y acá los matamos más rápido si tienen lo que es una molotov tienen ahí una y listo a esta y se mueren solos así entonces se llenan lo que serían las oleadas y serían 20 olíadas en total para obviamente ganar todo el dinero que les tiene que pagar sin fíjense que con una molotov ya prácticamente tenemos una oleada completa si tienen 20 molotov se hacen súper rápido ya que con una sola se van quemando y se queman se queman y listo y aparte generan bastante rep en este caso bueno a mí no me suma tanto porque yo sea su nivel muy alto pero ustedes siendo nivel 1 lo pueden hacer y la verdad que prácticamente no pueden hacer sin ningún tipo de problema sí así que bueno amigos simplemente quedarnos quietos matar los en empecéis o que se moran solos 20 oleadas y listo se genera muy buena paga y muy buena rp y no van a tener ningún tipo de problema para hacer este truco así que nada amigos espero haya gustado este vídeo ya saben que me ayudan un montón dejando su like suscribiéndose y dándonos a la campanita como siempre yo soy gary liches y nos vemos en un próximo vídeo amigos